¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Red de Fútbol, donde analizamos lo que han dejado las semifinales de ida de la UEFA Champions League. Ayer no pudimos estar porque otros compromisos, otras cosas del calendario, otros destinos del calendario hicieron que no pudiéramos estar disponibles para poder hacer el análisis de lo que fue un partidazo, un verdadero clásico del fútbol europeo. La curiosidad es que nunca se han enfrentado todavía en una final y termina en 2 a 2, un 2 a 2 con ventaja, primero para Real Madrid, con igualdad y ventaja para el Bayern, pero que termina siendo con un penal para algunos cuestionado, ese 2 a 2 con el cual el Real Madrid consigue salir con vida de un estadio que por momentos no lo tenía muy cómodo jugando frente a este Bayern, de campaña muy irregular, de muchos problemas, con muchos problemas entre el palco, los dirigentes y la caseta del entrenador, pese a ser Tomás Tuchel un grandísimo entrenador. Es un Bayern con situaciones donde vemos que termina o intenta cambiar para un equipo, mutar hacia un equipo mucho más joven buscando nuevos referentes, pero no es fácil hacer esto en el fútbol y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que fue la ventaja o lo que es la ventaja que tiene el Borussia Dortmund, que saca mínima diferencia con un partido también muy trabajado, de ida y vuelta, con situaciones muy claras en algunos casos para Paris Saint-Germain, pero también sufriendo mucho defensivamente el equipo que dirige Luis Enrique. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, puedo decir, compañero mío, y puedo decir también un amigo mío, porque ya son muchos años que nos conocemos. Él es, obviamente, una grandísima figura, mucho más grande que yo, por eso digo, me da un poco de timidez decir que es mi amigo. Algunos le dicen el matador y otros le dicen Mario Alberto Kempes. Así que el goleador de la Copa del Mundo de 1978, ahí está, el gran cordobés, Mario Kempes. ¿Cómo te va, Marito? Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un placer estar con vos compartiendo estos momentos. De unas semifinales que me parece como fueron los cuartos de final, está todo abierto todavía. ¿Qué es lo que más te impresionó de lo que hizo Real Madrid frente al Bayern, sabiendo que nunca es sencillo jugar en Múnich, pese a que el Bayern no está teniendo una buena temporada? No la pasó bien durante la mayor parte de los 90 minutos, el equipo blanco, pero igual siempre parece arreglárselas como le ocurrió frente al Manchester City, como para salir con vida. Bueno, fíjate que no estamos acostumbrados a ver un Real Madrid tirarse un poquito para atrás y no sé si necesita el contragolpe o no tener el control de la pelota, pero nos ha engañado, nos ha engañado de una manera muy simpática, muy agradable para aquellos que decimos, bueno, Madrid no se defiende nunca, siempre va al ataque. Y esta vez contra el City y contra lo que fue el Bayern ayer se supo defender de una manera que nos deja asombrados, porque no solamente tiene muy buenos jugadores como para ir al ataque, sino que estos jugadores se transforman también en defensa. Si tienen que ponerse el mameluco del laburo se lo ponen sin problema y cuando se tienen que poner el traje con corbatita o con pajarita se lo ponen sin problema. El partido lo ve al Madrid sufriendo desde el comienzo con un Bayern que quiere imponer un ritmo alto, con llegadas vertiginosas sobre las bandas, con un delantero como Harry Kane que sabe jugar con la pelota, pero que también Mario sabe muy bien jugar de espaldas y sabe manejar su zona de influencia, tiene muchísimos recursos técnicos como para poder definir. Creo que es un jugador distinto a lo que venía siendo el nuevo histórico del último Bayern grande que era Lewandowski, pero ha perdido, me parece, más allá de quizá ganar un poco más de técnica con él, para algunos perder un poco de gol o perder un poco de altura, creo que el equipo ha tenido en lo que era la asistencia de Lewandowski un Bayern totalmente distinto, probablemente quizá para mi gusto mucho más limitado, no sé cómo lo ves vos. Bueno, mira, está claro que no es el Bayern contundente, no es ese Bayern que ibas a Alemania y te pasaba por encima y que iba a cualquier parte de Europa y se hacía un festival. Yo creo que es un Bayern más humano, un Bayern más normalito, pero que todos corren, todos meten. Yo creo que el partido de ayer es una referencia importante para ellos porque enfrentar a Madrid no es fácil. Meterlo en un área de Madrid no es fácil y, sin embargo, hubo pasajes del partido que lo logró. Los primeros 15 minutos, 20, hasta que vio que las posibilidades de hacer gol no eran tan claritas, se retrasó un poquito. Ahí fue cuando empezó el Madrid a manejar mejor la pelota, a sentirse más cómodo y marcó el gol. Un pase espectacular de cross para Vini que definió a las mil maneras, pero te digo una cosa, si Noyes se queda un poquito más allá arriba, se le cae el travesaño y lo mata. Porque tuvo 10 minutos para reaccionar y, sin embargo, se quedó paradito y muy tranquilo. Después de eso yo creo que ya el Madrid empezó a manejar un poquito mejor las cosas y un Bayern ya a la desesperada, que en el segundo tiempo, en tres minutos, marca esa diferencia en el resultado. Y sigue buscando. Pero lo que estábamos hablando del Madrid, que es un Madrid que se transforma de esos equipos que son, que si bien es cierto que son muy ofensivos, también se saben defender muy bien. Y llegó a un equilibrio donde después, bueno, el penal y toda esa historia, yo creo que el resultado al final de todo es bueno para los dos. Ahora, se define el Madrid y sabemos lo que es este campeonato, este trofeo para el Madrid. ¿Qué clase de Real Madrid estamos viendo, Mario, en esta temporada? Un equipo que solo ha perdido dos partidos contra el Atlético en Copa del Rey y contra el Atlético en la Liga. Un equipo que está muy cerca, que puede ser campeón de la Liga este mismo fin de semana, que por rendimiento en cuanto a puntos está plasmando hasta aquí lo que es la segunda mejor temporada en la historia, en la primera división del Real Madrid, en cuanto al rendimiento en la Liga. O sea, que es un equipo que con el agregado de Bellingham y la pérdida de Benzema y la transformación que se ha hecho, sobre todo con los jóvenes, es un equipo muy fresco, un equipo adaptable, como bien lo decías, que cuando se tiene que tirar atrás, porque el rival es un rival importante, lo hace, se recuesta, puede jugar al contragolpe. Pero en cuanto a la calidad, de acuerdo a tu visión, que has visto muchísimos grandes equipos de Real Madrid, ¿qué es este Real Madrid? ¿Cómo explicar a este Real Madrid que, por ejemplo, en Champions lleva cuatro empates consecutivos? Sí, sí, pero hombre, es un equipo que sabe, es un equipo que sabe hasta dónde puede llegar y cómo puede llegar. Si bien es cierto que tiene muchas falencias, porque le ha costado un montón esta temporada, hacer ese primer gol, mantener el resultado. Ha habido equipos que lo han sorprendido en el Bernabéu y al final ha ganado el Madrid, pero que le ha costado una barbaridad el pasar adelante, dar ese paso importante, teniendo 80 ocasiones, pero le faltaba siempre la finalización. Lo tiene Vinicius, que anda de 10. Lo tiene Rodrigo, que anda de 10. Un Valverde, que anda por todos lados y es el jugador preferido de Carletto Ancelotti. Y después, en el medio campo, entre Camavinga y otros que andan dando vueltas, porque Modric, me parece, me parece, ojalá que me equivoque, debería de seguir, porque es un jugadorazo. Kroos, después del pase que mete ayer para Vinicius, tendría que tener un par de años más. Pero este es el Madrid, el Madrid que a lo mejor tiene muchos problemas en defensa, porque a veces se le escapa la tortuga, pero la recuperación que tiene de mitad de cancha para adelante es importante, por eso. Y no hablemos del arquero, porque la falta de arquero titular con la del UNI, el cambio ha sido muy, muy bueno. Pero en defensa siempre ha tenido esas fallas, que a lo mejor siempre ha sido muy fuerte en defensa, y adelante te terminaba muy bien los partidos. Pero es que la defensa de esta temporada, entre lesiones, entre ausencia y todo eso, le ha costado un poquito. Pero bueno, a lo mejor te hace uno, pero el Madrid tiene la recuperación y tiene que ser 3-4. Te lo pregunto porque ya estamos ahí, a un paso de la final. Y eso significa estar a un paso de la final y después un paso largo, es decir, porque ganar la final no es un pasito, sino que es un paso largo de ser campeón de Europa. En este caso, para el Real Madrid ser otra vez campeón de Europa, para el París sería su primer título de Europa si logra remontar, para el Dortmund el segundo, y el Bayern también está acostumbrado a ser campeón de Europa. Pero te digo, ya estamos entrando en una zona definitiva y estamos hablando de equipos que si bien es cierto, el París es campeón, los dos alemanes, ninguno es ganador de su torneo de liga, el Madrid sí está a punto de ser campeón, pero si tenemos que pensar en alguna mejor versión de todos estos equipos en los últimos años, diríamos que hemos visto mejores. Entonces, los ingleses no están, es como una Champions donde ha habido una especie de camino de decantación, no están ninguno de los dos finalistas de la temporada pasada. O sea, estamos viendo algo que parece en equipos que al principio de la temporada iban a entrar en una fase de recambio, todos ellos, y que ahora de repente se ven a eso, que te decía, dos pasos, dos pasos largos, pero dos pasos de la gloria absoluta. No sé cuál es tu lectura de lo que es el presente de esto y lo que representaría en cuanto al campeón, vislumbrando todavía que nos falta bastante. Es que cada año es exactamente lo mismo, Eduardo. El problema es quién va a jugar en contra del Madrid en la final, porque el Madrid se siente tan cómodo, es como un entrenamiento diario para el Madrid. Esta competición, haciéndolo mal o haciéndolo bien, es un equipo que se lo respeta tanto que al final de la jornada vos sabés que va a ganar. Por eso te digo, este Madrid te confunde, te confunde porque, a ver, contra el City, contra el City puede haber perdido pero bien y tranquilo. ¿Pero qué es lo que hizo? ¿Hasta dónde puedo llegar? Y estas son mis herramientas. ¿Cómo puedo hacer para que el City, aunque tenga el 70% de la pelota, no me haga goles? Me voy a tirar para atrás. ¿Y quién te dice que un contragolpe de esos tontos que tienes que se duerme en la defensa contraria? No hacemos un gol o no hacemos dos. Y eso es lo que juega el Madrid. Sabe jugar esta clase de partidos. No se desespera en ningún momento. Es un equipo con un equilibrio que, fíjate, que pareciera que nadie se habla dentro de la cancha y me imagino que lo que se dirán será impresionante. Nadie estará callado. Por eso es un equipo, por eso se llama equipo. No es que sea un conjunto de grandes figuras que todos tiran para un lado o para el otro. No. Es un equipo que todos tiran del mismo lado y lo pongan donde lo pongan a Xoaminí, a Camavinga, a cualquier jugador. Lo cambia de puesto y te cumple las funciones que tienes que cumplir. Por eso te digo que es un equipo, un club donde nadie es un referente pero todos aportan para que este equipo sea cada vez más grande. Y vos que has estado en grandes grupos, Mario, con grandes entrenadores y grandes conductores, me parece que me estás llevando a esa reflexión. O sea, el que maneja todo allí y es un señor que por ahí no está muy valorado por parte de la opinión pública o ciertos medios en España, es Ancelotti. Pedían la cabeza de Ancelotti o decían que ya se tenía que ir porque ya había dado lo que tenía que dar, que por ahí estaba asomando Raúl, que estaba asomando Xavi Alonso, pero Carleto sigo. Calladito levantando la ceja y ordenando a los jugadores. Se le cayó el arquero, se le cayeron los centrales y él empezó a componer todo. Se le fue Benzema, él dijo tranquilo, yo creo que tengo los elementos. Y levantó a los chicos, como decías, a un Valverde espectacular, a Chouameni, que puede jugar atrás, que puede jugar en el medio, a Toni Kroos que le extiende la carrera, lo que decías, hasta a Luka Modric si él aceptase seguir y el club quisiera que siguiese. Yo me lo quedo, Mario, yo me lo quedo. Son jugadores que son que no se hacen viejos, que lo pones en la cancha 10, 15, media hora, una hora, lo que sea, y te van a rendir. Nadie te va a bajar los brazos. Che, Modric el otro día entró y parecía un chico de 15 años corriendo para todos lados. Le pegaban de todos lados, se levantaba y seguía. Es decir, hablar del Madrid y ofenderlo es imposible. A lo mejor tiene partidos tontos. Es verdad, porque en un año, una temporada es larga en todos los campeonatos. Pero a veces se duerme y decís, vos, ¿cómo puede ser que haya perdido 45 minutos este equipo? Pero cuando se despierta, te llena la bolsa de goles. Por eso, nunca, nunca al Madrid hay que darlo por perdido. Ni en la Copa del Rey, bueno, la Copa del Rey ya pasó, pero no importa. En la Liga o en la Champions o lo que juegue, si juega el campeonato de clubes en diciembre, el trofeo del culo, seguro que va a ser protagonista y seguro que te va a llegar a la final. Que la gane, la pierda, bueno, ya entra dentro de esas chances que puede tener el otro equipo. Pero que normalmente el de Madrid lo tiene que ganar todo con lo que tiene. ¿Qué porcentaje le damos de todo esto a Ancelotti? Yo creo que tiene un 80%, y no darte más porque sería, decir, los jugadores no sirven. Pero la forma de ser de él, la tranquilidad que demuestra, a veces se cabrella, se come los chicles, se mete la cajita entera, pero eso es la referencia de que él no es una persona que te va a demostrar los nervios. De vez en cuando se le sale la cadena, pero muy poquito. Lo tiene el hijo al lado que lo sujete de alguna manera. Aparte que los jugadores del Madrid son tan inteligentes que no se les necesita pegar gritos, no se les necesita gritar. Ya saben a los que juegan ayer, en un momento que estaban perdidos, hicieron, vamos a tirar un par de metritos atrás, vamos a resguardar lo que es el arco al UNI, y vamos a ver a ver dónde podemos hacerle daño. A los 20, 25 minutos, no me acuerdo a cuánto fue el gol, un contragolpe espectacular y marcó. Por eso, el Madrid es muy diferente a hablar de otros equipos, no vamos a decir nombre, pero bueno, ya que estamos hablando del Bayern, el Bayern le costó una barbaridad llegar, pero claro, agarró un Madrid dormido y en tres minutos le clavó dos goles, pero bueno, queda el partido de vuelta todavía. Por supuesto, por supuesto. Ahí, hablabas de la jugada del gol de Toni Kroos y la jugada del gol de hoy de Fulcrook, parece una situación, no digo similar, porque hay un pase sobre la izquierda que es el gol de hoy del Dortmund, rompiendo líneas para que un delantero entre y defina, y en este caso, Kroos viene saliendo de la mitad de la cancha por la derecha y encuentra ese pase entre líneas para Vinicius. Como que, hoy por hoy, todo el mundo retrocede en bloque, pero hay veces que claro, es imposible hacer presión sobre todos y todos hoy saben con la pelota. Bueno, dos pasadores alemanes muy buenos, esa es la pequeña coincidencia, pero da la sensación que estos equipos, Mario, en este momento uno no se puede descuidar de absolutamente nada ni nadie y que estamos con un margen de error muy escaso. Por eso te digo, ¿qué tanto le puede pesar al Bayern el hecho de no haber salido con la ventaja para el partido de la vuelta? Son equipos grandes, son equipos grandes, son equipos que han llegado a semifinales, se han llegado a esta instancia a veces por suerte, a veces por buen juego, pero están acá y las equivocaciones en estas instancias finales y principalmente con el Madrid las vas a pagar seguro. Ahora, el Madrid va a tener sí o sí en el Bernabéu a buscar el gol. Ya veremos, a ver cómo se para el Bayern, si es diferente a lo que demostró ayer, si va a salir a buscar el gol en los primeros minutos o va a retroceder y lo va a esperar el Madrid y jugarle a contragolpes. Tienes jugadores rápidos, es verdad, pero no es de ese equipo que te vaya a aburrir con la pelota en los pies cuando te puede hacer el City. El City te aburre, te aburre, al contrario, lo aburre, y te marea y 800 pases te da. Y a lo mejor no llega nunca al arco. En cambio, el Bayern es más práctico, digamos que es más rápido a la hora de llegar lo más pronto posible al arco contrario. Después, lo tenés al lunes ahí atrás, pero tenés que pasar varias barreras y encima lo tenés al lunes que está pasando un momento espectacular. Vamos a la otra semifinal de la ida. ¿Qué fue lo que te sorprendió de lo que viste? Que París no tuviera efectividad, la posición donde jugó Mbappé, te tiro algunos temas, la posición de Mbappé más tirado sobre el centro y no sobre la banda, cuando se tira sobre la banda arma esa jugada que hace rebotar la pelota en el palo porque se ve que él necesita arrancar de allí o por lo menos tiene otra referencia. Vos te pasaba lo mismo, vos te tenías que tirar un poquito ahí a esa zona de la izquierda para arrancar tus jugadas. ¿Qué es lo que viste que te llamó la atención? Y si es, por ejemplo, tan simple como decir el resultado, que el Dortmund a quien nadie tenía como candidato haya salido con esta ventaja. Sí, mira, bueno, mira, yo creo que el Dortmund aproveche la gran oportunidad y no la más clarita, porque la verdad que se pasa en largo el control de este, que es un nombre muy difícil. Fulcro, Fulcro. Fulcro, que la acomodó perfectamente para marcar el gol, espectacular. Y después sí que hubo ocasiones de gol, pero lo que más me sorprende del Paris Saint-Germain es quizás la poca motivación ofensiva que tuvo, porque lo tuvo a Desmelet solo. A mí Desmelet hizo todo lo que quiso, tanto por derecha como por izquierda. Y me sorprende, y me sorprende, y vos la pregunta me la estás haciendo, lo de Mbappé. Un Mbappé muy frío, no entrando tanto en contacto con la pelota. Si él se tira tanto a la derecha como a la izquierda, que creo que le conviene más a la izquierda por su velocidad, en uno contra uno te puede matar en velocidad, pero ahí estuvo medio apático, tuvo una que tira que pega en el palo, después tuvo las ocasiones las tuvo para empatar el partido de Paris Saint-Germain, pero también pudo el Dortmund marcar un par de goles más. Pero yo creo que fue un partido, no fue como el de ayer, ni mucho menos, pero tuvo su encanto, como cualquier semifinal que decís, a ver, ¿cuál de estos dos equipos si se enfrentan a estos otros dos que jugaron ayer le puede hacer daño? Bueno, yo creo que al Bayern le podría hacer daño, al madrino. Bueno, ya me estás anticipando a la película porque yo te iba a preguntar eso, ¿qué era lo que veías? Yo veo todo, realmente sí, el nombre del Madrid me llama la atención, pero si sacamos las camisetas, Mario, los nombres o el estadio, que como bien decís, los estadios no juegan, veo todo en un nivel equilibrado, o sea, lo que te decía, el Madrid le gana el Leipzig 2 a 1, después empata en casa, empata los dos partidos, pasa por penales. El Atlético elimina por penales al Inter, que era el último campeón, y en un partido y en una serie también de muchos cambios y muchas alternativas, el Dortmund elimina al Atlético de Madrid. el París si no lo expulsa en el Araujo, estaba perdido y termina dándole la vuelta al partido o la serie al Barcelona, otra vez Dembélé jugando con mucha motivación, antes contra su club anterior, ahora contra el club anterior del anterior, o sea, vemos cosas muy parejas, el Bayern pasando por un gol frente al Arsenal, es cierto que el Arsenal está haciendo una gran campaña en la Premier, vamos a ver si le alcanza para ser campeón, pero te decía, saquemos las camisetas y vos me decís, Madrid sí, porque es Madrid, pero si no fuese el Madrid, ¿me dirías que es realmente el gran candidato? Yo al Madrid, no siendo el Madrid y le ponen camisetas de cualquier color, siempre voy a ser candidato, el problema es que el Madrid juega siempre como equipo, es decir, el Madrid no sé qué poder tiene que ante el absurdo que uno puede decir, hoy el Madrid va a perder por 5 a 0, y después lo ves entrar a la cancha y te pueden golear, es decir, no es un equipo que es predecible, no es un equipo normal, esa es la verdad, no es normal, un equipo que es, que te, que decís, bueno, empieza el partido y parece que estuvieran tomando café con leche o que no tuvieran, no tuvieran nada en juego y a los 10, 15 minutos la rebelión se hace tan, tan grande que decís, bueno, pero me han cambiado todos los jugadores y vos fíjate que cualquier jugador que se ponga una camiseta que no sea la blanca y con el escudo del Madrid y diga, bueno, vos tenés que representar o jugar en suplencia de y con el solo pensamiento, es decir, yo tengo que equipararme a esto, seguramente que lo van a hacer bien, pero claro, vos sabés que el Madrid, dentro de estos cuatro, ponerle siempre la fisita, nunca, nunca se puede quedar afuera, porque si bien es cierto que los otros tres pueden andar muy bien, que posiblemente tenga gente con más experiencia, como la de Jumelo y que hizo un partidazo teniendo 35-36, hizo, fue el mejor de la cancha, podemos decir, y que no tuvo problemas, en el Madrid no se nota la edad de Kroos, no se nota la edad de Modric, no se nota la edad de Vinicius, aunque es diferente a todo, pero tampoco la, es decir, son tan buenos jugadores, pero no por eso van a decir, bueno, yo soy buen jugador, que defiendan a los de atrás, que yo soy realmente que jugó para adelante, para hacer goles, no, vos, cualquier jugador del Madrid te va a defender una pelota a muerte hasta el área tuya. Utilizando una frase tuya, está, no todavía, pero está casi todo el pescado vendido, faltan los tres partidos más importantes de esta Champions, ¿qué jugador ha sido el que más te ha capturado el ojo, el que más te ha encandilado? Porque quizá en la temporada pasada habíamos hablado de Haaland por todos los goles que había hecho, pero en este caso no sé si vemos a alguien, me dirás, hay que esperar a ver quién es el campeón porque seguramente hay una, dos, tres, o hasta cuatro figuras de ese equipo que por el peso del título les demos la recompensa del mejor, que es una recompensa figurada, obviamente, pero hasta aquí de lo que hemos visto de fútbol, ¿quién es el que más te ha impresionado de todos en esta temporada europea? Es que si te digo uno va a decir, bueno, ese ya está visto, pero... No, no, puede ser, me puede decir Bellingham, me puede decir Kroos, me puede decir Harry Kane, no sé. Hay una cosa que es importante, Eduardo, hay un jugador que es un espectáculo y se puede llegar a ser reconocido como el mejor del mundo siempre y cuando cambie su forma de ser y es Vinicius. Vos fíjate de que es un jugador con la pelota en los pies es terrible, es muy bueno, en velocidad hay pocas que nos engañen, pero después tiene lo otro, lo otro, que no es nada de fútbol, que hace que este jugador se lleve la contra de todos, de los públicos, del público, de los que juegan en contra, si él se dedicara simple y llanamente a no reírse, a lo mejor se ríe por nervios, uno no sabe, no lo conoce, que a lo mejor son los nervios o el querer demostrar y en ese momento no le salió la jugada y por eso la risita esa que parece para nosotros burlona que a lo mejor no lo es, a lo mejor no lo es, pero uno lo puede tomar como que como no lo conoce puede decir cualquier cosa, pero yo te digo si este pibe porque es un pibe se dedica a jugar al fútbol es el próximo junto con el Mbappé, ya veremos qué pasa con el Mbappé, ahora se irán a juntar estos dos monstruos con Bellingham, ay papito querido, ay ay ay, no sé lo que puede pasar en el mundo del fútbol, pero estos se pueden llegar a, pueden jugar ellos tres y que los otros vayan a descansar. A eso vamos, porque quizá estemos camino de eso, sean los últimos partidos en los cuales no jueguen juntos, los Bellingham, los Rodrigo, no va a haber lugar para todos, salvo que le cambien la posición a Bellingham en Real Madrid, pero Real Madrid es como que, a ver Mario, está volviendo, si los caminos nos llevan hacia donde dicen que nos llevan, estamos yendo otra vez hacia un equipo de galácticos y eso me parece que es algo que va a ser, si el Madrid logra su segunda Champions en tres campañas y encima de todo agrega Mbappé, yo creo que hay que darles el título antes de que empiece la próxima temporada, porque va a ser muy difícil ganarle a este club. Lo que pasa es que el Madrid yo creo que se siente mejor en la Champions League que en la Liga y en la Copa, se siente en su salsa, es el pan nuestro de cada día se podría decir, porque ellos se sienten muy cómodos, saben que pueden perder, eso está claro, pero es que se sienten tan cómodos, tan satisfechos, tan cómodos, que me puedo equivocar en un partido, pero no me voy a equivocar en los próximos tres y eso te hace pensar, ahora te digo, Galáctica es uno solo, que puede ser un equipo con grandes figuras, sí, que es un lindo y terrible compromiso para Carleto si es que se decide seguir, también, pero, vos sabés, tener estos tres motos en este equipo, y nos va a hacer acordar del Barcelona de Messi, Eto' y Ronaldinho, o yo qué sé, Messi, Luisito Suárez con Neymar, es decir, esos tres motos adelante que te dejan la boca abierta. Claro. Fuera de ello, y ya haciendo un análisis final de lo que estamos viendo en la liga española, que es lo que comentamos habitualmente, ¿qué te parece lo que ha hecho Xavi en el Barça en esta temporada? Más allá de que dijera que se queda, que se va, que renunciaba primero, después diciendo que es lo mejor para él y lo mejor para el club, era una temporada muy difícil para el Barcelona, Mario, sin embargo, el equipo ha logrado quizás competir mejor que en otras oportunidades, aunque venía de ser campeón, entonces, ¿cuál es el balance de lo que el Barça ha mostrado con todas las dificultades económicas que tiene? Ahora yo voy por otro lado, es que el Madrid ha marcado tanto la diferencia porque el Barcelona, el Atlético y los otros equipos han andado mal o es que el Madrid es superior por, 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 por propios méritos, porque este Barcelona, es cierto, Xavi no llega en su mejor momento, Xavi llega, bueno, campeón, perfecto, pero esta temporada compra algunos jugadores que para mí no han dado la talla, hay muchos jugadores del Barcelona que me sorprende que estén jugando en el Barcelona, ahora. Sí, sí, bueno, es que Mario, al Barça lo redimen los chicos de la cantera, esa es la gran realidad y el gran premio de Xavi Hernández. Yo te digo que hizo, como siempre le pasa al Barcelona, que compra y compra más, trae y trae más, que juegue con los chicos de la cantera que siempre le van a dar el fruto deseado porque los chicos vienen de mamar lo que es el tema Barcelona de cómo se tiene que jugar y cuánto pesa esa camiseta que ellos lo sienten. Bueno, me olvidé por dónde iba. Bueno, lo de Xavi. En cuanto al balance de Xavi, exacto, lo que compró no le sirvió, o sea, termina apelando a eso, a lo de siempre, al espíritu de siempre. Pero yo digo una cosa, vos ves que tu equipo estás trabajando a full, que tu equipo vos lo planeas de una manera y te vas saliendo por el otro lado y perdés contra el Madrid o un partido antes y de bronca y de calentura dicen, me voy. Y claro, y me voy y eso lo dicen en la rueda de prensa. Y después, claro, al día siguiente el entrenamiento, habla con los jugadores, ve que el equipo está un poco motivado, pero bueno, está caído por los derrotas y empieza a repasar la tontería que dijo como por ejemplo renuncia. Y bueno, y llegó el momento, a lo mejor la donna de familia, lo habla con el cuerpo técnico de compañeros y eso lo hace recapacitar y él, según dicen que Laporta le ha prometido de que va a mejorar, va a mejorar lo que tiene. Yo lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Dinero yo no creo que le sobra a Barcelona. Trae jugadores caros en estos momentos, sí puede ser, pero ¿cómo vas a hacer para meterlo dentro del equipo y que te funcione a la primera de cambio? Eso se necesita un tranquilo, tranquilo, paso a paso, que vamos a llegar a los objetivos. Pero si de repente compras cuatro o cinco jugadores, los metes ahí, los ensartás en el equipo y decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el objetivo? Ganar, perfecto, pero ¿cómo? ¿Ganamos jugando bien? ¿Ganamos jugando a cualquier cosa? ¿O vamos a seguir teniendo la manera de pensar del barcelonista? Juego lindo, llegada limpia y que no nos hagan tantos goles. Sí, también el fútbol ha cambiado, me parece que hasta el propio Guardiola intenta jugar a lo mismo y ya lo decía, el Madrid se le planta muy bien, tiene recursos, lo lleva a un terreno donde le pueda hacer daño a la contra y termina con esas herramientas pasándole eso y el Barça quiere jugar con futbolistas que no tienen la calidad de los grandísimos Xavi, Busquets, Messi, Iniesta y compañía y claro, le cuesta muchísimo más. Aparte, si lo que decís, Joao Félix, no es esa promesa que iban a decir o que decían que iba a ser un crack, Lewandowski obviamente ya no es el de hace cuatro, cinco o seis años, y Gundogan, Gundogan, bueno, Gundogan también está más veterano, en la defensa los refuerzos que trajeron tampoco acabaron por ser lo que se esperaba de ellos y bueno, es lo mismo, el Barça es más o menos lo mismo de siempre en una liga que ha tenido una temporada donde el Madrid ha sabido dónde y cómo apretar para quedarse ya con una ventaja que lo tiene muy cerquita del título y el Atlético dentro de ese panorama Mario ha decepcionado creo yo pero el crédito para el Cholo Simeone parece no acabarse nunca. El Atlético de Madrid lo único que quiere es entrar en Champions puede pelear puede pelear el título lo puede pelear pero lo puede pelear lo debería haber peleado Mario. Claro, pero te llega un momento que dice bueno, estamos en octavo de final de la Champions estamos en octavo en cuartos en cuartos estamos en cuartos ¿qué hacemos? ¿nos vamos de cabeza nos tiramos de cabeza a ver qué pasa con la Champions o decimos vale vamos a pensar en la próxima temporada de volver a entrar en Champions y a lo mejor uno piensa no lo sé no creo que el Cholo piense eso pero a lo mejor por dentro dice bueno más vale pájaro en mano que siento volando y voy a intentar qué pasa con el Dortmund y si pierdo bueno ya listo listo el pollo como se dice y me tiro directamente a la competición europea pero Mario Mario dentro de todo esto ¿no te parece que el libreto futbolístico al Cholo se le ha quedado como un poquito que no digo viejo pero sí como que le tiene que hacer alguno que otro retoque no puede no puede porque todos los jugadores que tienen Cholo ya saben lo que juega y si hay uno que es inteligente jugando en el caso del francés perfecto pero no puede tener dos o tres el equipo del Cholo es guerra vamos a trabajar todos que tengamos uno que piense y que los otros ocho o nueve trabajen el arquero lo dejamos fuera Marito no quiero abusar más de tu tiempo te quiero agradecer por haber compartido este rato conmigo también invitamos a la gente a que te vea y te siga en tu canal porque ahí estás colocando tus cosas tus pensamientos tus pareceres todo lo que ves y lo que te pasa por la mente de esto que tanto te gusta que es el fútbol y que te ha encumbrado como uno de los mejores de la historia bueno gracias a Dios hay muchos seguidores lo que pasa que a veces hay como estamos hablando nosotros que no tenemos problemas para hablar pero el hincha el hincha parece que sufrirá lo que a lo mejor no quiere escuchar y uno no lo dice porque mira a mí lo que más me duele a mí lo que me duele es hablar mal de un jugador pero no hablar más de un equipo porque como hablamos recién del Madrid que entra a lo mejor dormido y después te hace 10 goles a mí me duele hablar del Valencia pero si tengo que hablar mal del Valencia lo tengo que decir porque si no me estoy engañando a mí mismo pero bueno eso es lo lindo que tiene la mesa de café que puedes charlar poder patalear de todo lo que quiera y encima pero no hablamos del Valencia salvo que vos quieras no te quise hacer hablar del Valencia no, no, no yo hablo del Valencia como si tengo que hablar de Fiverr de Instituto o de Central que es el equipo donde yo he jugado pero si yo tengo que bajar la caña se los digo tranquilamente pero dentro de todo no ha sido una mala campaña para el Valencia Pipo ha andado bien son muchos chicos es un equipo muy joven hay muy pocos recursos económicos sabemos todos los problemas que tiene la sociedad o sea la sociedad digo el club la institución ¿no? quedo generoso con esas palabras que hay muy pocos es que no hay nada no aportan nada para que el equipo tenga esa esa tranquilidad digamos todos estos chicos son lo que le pasaba a Barcelona son todos chicos de la cantera claro y estos sienten la camiseta y te juegan tal y como son no son maravillosos pero tienen un corazón que abarca todo lo que no sé no es la experiencia que tienen pero es ese corazón que llevan el escudo de Valencia ya está pero quieren al Valencia como lo querían ustedes que lo llevaron a ser un equipo reconocido de Europa y de España en aquellos años 70 y 80 Mario o sea ustedes llevaban el escudo en la piel y eso es que los convirtió en ídolos de Mestalla sí la verdad que sí la verdad que hemos pasado lindos momentos las oportunidades que se nos presentaron para salir campeones las aprovechamos las tres para la liga quisiéramos un poco flojo pero para competiciones así de copa y eso era muy buena tenemos el otro día te pregunté por alguien por el tolo gallego así que no sé el tolo seguramente nosotros tenemos tenemos un un sistema de comunicarnos entre nosotros un whatsapp de los campeones del mundo pero desapareció no sabemos dónde estará dónde estará el tolo gallego que hace poco cumplió en Argentina todo pero ha desaparecido el combate pero le tenemos que mandar un mensaje porque lo queremos mucho al tolo no te preocupes que lo vamos a encontrar gracias Marito gracias saludos a toda la familia a toda tu gente gracias y como siempre un placer conversar de fútbol con vos un abrazo grande gracias Marito hasta la próxima bueno muy bien ahí estaba un hombre que no necesita mucha presentación él se despacha de todo Marito a veces hasta cuando no le pido que me hable del Valencia él me habla del Valencia porque la cara la tira al monte y eso que no le hice hablar ni de instituto ni de central ni de Belville ni de nada en fin volveremos si Dios quiere la semana que viene tenemos primero la definición el martes de la serie entre París y Borussia Dortmund se va a jugar en Parque de los Príncipes otro clima aunque realmente hoy el clima que vimos en Dortmund ha sido de verdadero partido grande de fútbol europeo y luego el miércoles también veremos más clima y ya sí será el penúltimo partido de la Champions luego de ello la final en Wembley veremos quién llega veremos si como la lógica indica tiene la localía mucho más peso aquí apenas pudo sacar ventaja el Borussia Dortmund con un golazo de fulcro que el día de hoy y no se pudieron sacar ventaja en la semifinal del martes dos grandes dos colosos dos equipos que protagonizan para muchos en tantas ediciones en tantas veces que se ha repetido el verdadero clásico del fútbol europeo el Bayern y el Real Madrid regresaremos a Red de Fútbol la próxima semana siempre síganos porque tendremos muchos más contenidos tendremos la narración de los partidos en directo la próxima semana así que suscríbanse síganos envíenos su comentario y gracias por estar allí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!